Hemos venido hoy aquí diferentes activistas a protestar en contra del autobús Port Lovers. Es un autobús que se está recorriendo las diferentes ciudades de España. También ha estado en Reino Unido y lo que hace es promocionar la carne de cerdo. Dice lo beneficiosa que es, supuestamente, lo pone de una forma bonita, por lo que está yendo también a los colegios, está haciendo cursos. Nosotros lo que queremos es demostrar la cruel realidad. Cómo viven estos animales desde que nacen hasta que son enviados al matadero, lo horrible que son sus vidas. Otra de las razones es que este autobús está subvencionado con dinero europeo. Más de un millón y medio de euros van destinadas a esta campaña y nosotros consideramos que este dinero podría ir a otros destinos. Si siente dolor, no me importa su sabor. Consideramos que el consumo de carne ha reducido de tal manera que es necesario en estas campañas. Cada vez más personas optan por alternativas que no tienen por qué proceder de animales. España es el primer productor de cerdos en Europa. Animales que nunca tendrán nombre en historia y nunca serán dueños de su propia vida. ¿Te merece la pena?